Ay, Gabriela, 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 me preocupas porque a ti cómo te gusta hacerla de jamón. Ya no eras Lady Friday, ya habías dejado de venir los viernes. Ay, bueno, no tanto, nada más dos veces. Eso los deberías agradecer en vez de haber estado peleando. Se los agradezco, se los agradezco. Ya, muy tarde, muy tarde. Vamos a ver tus ensayos y que Dios te bendiga, comadre. ¡Oye, por favor! El merenguito, rico, suave. Es un género que no he cantado desde que empecé el concurso de Quiero Cantar. Siempre he cantado baladas, rancheras y pop y eso. Me estoy aventando a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque voy a bailar también. Es la que voy a cantar, voy a bailar, voy a hacer algo muy diferente. Un show más grande. Me voy a divertir. Me provoca alegría y como que sensualidad. Y es una de las canciones que las escuchas y es... Y empiezas a bailar suavemente. Como que... No sé, como que ricura. Esa canción está rica como para bailar y para cantar. Esta canción me remonta como a las bodas. La de que la ponían... Vamos a ver, no llevas pareja, pero agarrabas a quien sea porque querías bailar esa canción. El movimiento en las bodas o en las que te ponían ya para correrte. Los retos en esta canción son las vueltas. Vamos a practicar unas vueltas. Son más en el piso que en el aire, pero sí me ha costado. No soy buena tampoco para bailar. Tengo dos pies izquierdos. Me mareo fácilmente. Me mareo en los puentes peatonales. No sabía. Tengo que ir así en medio en los puentes peatonales porque me mareo. Pues no estoy acostumbrada a dar vueltas en el piso, los mareos y todo eso, pero la verdad soy una mujer muy aventada. Como los jueces me dijeron, tienes que tener mucha experiencia para cantar y bailar. Sí creo que va a ser un reto muy, muy, muy cañón, pero estoy muy contenta, nerviosa y sé que lo voy a lograr. No, jueces, por favor. Suavemente, críticame que yo quiero salir a la... Suave. Suave. Bésame otra vez, que yo quiero sentir tus labios. Bésándome otra vez. Bésame otra vez. Bésame un poquito. Bésame otra vez. Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo que me lleva el alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Ese coro Bésame Es la cosa y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Tus labios tienen ese secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero ¡Dámelo! ¡Venga! Gaby Ramírez nos canta suavemente en Quiero Cantar Hashtag Rebelión Quiero Cantar Ha sido un día de muchísimas emociones Los participantes protestaron Gaby fue una de las que pidió a los jueces que no tomaran en cuenta la rebelión Para las críticas y para las calificaciones de este día Yo solamente dije que no perjudicara lo que íbamos a hacer el día de hoy Y pues no sé si vaya Pues vamos a averiguar en este momento No sé si vaya Arrancamos las críticas con nuestra querida Rocío Banquels Ay Gaby pues que ¿Por qué anotó toda la canción maestra? Pero ya no pude porque Usted dije que te iba a anotar todas tus desafinadas Sí Todas Pues quiero decirte que todas fueron desafinadas No entraste en suavemente Se te fue Y entraste Ay caray empezó Bésame O sea Cuando tú cortas las frases porque no llega el aire También es Tiene que haber un chiste No es Bésame No es Bésame O sea Tiene que haber un Es algo distinto Yo no soy maestra Y por eso no te puedo hablar técnicamente Yo te digo Como yo Rocío Banquels lo haría Y que creo que me ha funcionado Porque llevo muchos discos vendidos Y mucha aceptación del público Gracias a Dios Y gracias al público Entonces Sencillamente Espantosa Gracias maestra Mario La Fontaine Bueno estoy de acuerdo Con lo que dice Rocío Aquí hay una cosa Que hiciste Que fue muy notoria Cortaste la frase Para irte al típico A la salida Lógica de Venga venga Ese Ese El montaje Porque fue bonito El espectáculo Gracias Horacio Villalobos Es una pena Mi querida Gaby Que tu vestuario tan bonito Lo bien que bailaste Tus bailarines Pues no No los vamos a calificar Tu interpretación En verdad fue espeluznante Entonces Te vamos a dar tu calificación Gracias Respecto a tu voz Gracias Pato Borghetti Gaby Tú eres como un misterio Eres una participante Misteriosa Porque Es como si tuvieras Personalidad múltiple Hay días que viene Una Gaby Que canta muy bien Y muy afinada Y otros días Que no No te queda bien La canción Y entonces Te pierdes Lamentablemente Este día Llegó la Gaby Que no canta Tan bonito Bueno Hoy no tuvimos Tanta suerte Pero gracias Pato Te lo agradezco muchísimo ¿Estás lista Para las calificaciones Gaby? Listísima Pues vamos a conocerlas En este momento Ustedes juntos Con nosotros Rocío Banquel Su calificación Felizmente Es la primera vez Que doy esta calificación Cinco Mario La Fontaine Igualmente Cinco Horacio Villanobos Cinco Cerramos contigo Pato Borghetti Seis Gracias Tres cincos Y un seis No estuvo mal Ay Y yo Gaby ¿Cómo te sientes Gaby? ¿Estás tranquila? No, estoy tranquila Estoy bien Creo que están un poquito Enojados por lo que pasó A lo mejor Sí siento que desafiné También acepto sus críticas Que es muy importante Para seguir mejorando Y pues bueno No pasa nada Nos vemos el viernes Oiga Veo Quién sabe Veintiún puntos hasta el momento Falta la calificación Del público Que lo vamos a conocer En un segundo En un segundo